No se trata de una nueva obra, aunque en breve comenzará la construcción de una rotonda en este barrio. Vamos, que no me molesta para nada. Este corte de tramo entre el cruce de Tavera y Rotonda Bisagra acarrea algunas molestias entre aquellos que quieren acceder en coche al casco antiguo por esta zona. Un poco incómodo también porque claro, no tienes tiempo para aparcar y te cortan todas las calles y te tienes que dar mil vueltas. Por el bien del turismo y todo eso, pues sí. Yo no lo veo bien, más sobre todo la entrada a Toledo, yo no lo veo bien. Y más un fin de semana, que es cuando más gente viene a Toledo. Parece muy mal este corte, porque nosotros buscamos aquí un hotel que está ahí y hemos tenido que aparcar ahí, no sabemos direcciones. Por un día que no pasa nada, que aguanten, que yo entiendo que es un poco bueno para la ciudad también. No lo estamos notando mucho porque nosotros tenemos aquí nuestros aparcamientos de accesibilidad y no nos está afectando. O sea, la gente que tiene que venir y que necesita su itinerario, su cadena de la accesibilidad, esto está libre. Claro, al cortarnos la calle, pues nos fastidia un poco. Este no será el único corte que habrá este fin de semana. Con la celebración de un nuevo día sin coche, se establecerán cortes en Rotonda del Lucero y Marqués de Mendigorría, así como en Puerta Bisagra y Plaza Ayuntamiento. Además, con la celebración de la noche toledana, se prolongarán los horarios de las zonas peatonales controladas por pilonas electrónicas hasta fin de los actos programados. Sinceramente, creo que la plantilla de la policía responde perfectamente a cualquier tipo de evento, incluso cuando este hay que improvisarlo. De manera que estamos consolidando un espacio muy cercano al casco histórico, como es la Vega, que tiene además una zona también de influencia comercial importante, y lo estamos consolidando como un espacio de ocio. Es de las cosas más queridas en la ciudad, de manera que hasta en esa dirección, como digo, estamos contentos. Desde la oposición municipal piden al consistorio alternativas de tráfico. Perjuicios hay algunos que desgraciadamente no se pueden evitar, pero el ayuntamiento tiene la obligación de plantear las alternativas posibles, sobre todo precisamente por esto, porque estamos hablando de un punto de conexión entre barrios absolutamente básico y fundamental. Y no podemos paralizar no esa zona, ni solamente a sus vecinos, sino paralizar a la mayor parte de la ciudad sin darles ningún tipo de opción. Para la próxima semana se restablecerá el tráfico en esta céntrica zona de conexión con el casco antiguo toledano.